Muchas gracias, señor presidente. Nadie de los que estamos aquí vamos a negar que estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestra ciudad, en Madrid. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria desconocida que, además de traernos la tragedia de la muerte, nos ha conducido a una crisis económica descomunal cuyos primeros efectos ya sufren los vecinos de nuestra ciudad. En este escenario tenemos un problema que los partidos políticos rehúyen a excepción de Vox. Sí, lo digo bien alto. Es un tema que nadie quiere tocar y no es otro que la inmigración ilegal. La inmigración ilegal es una forma de esclavitud del siglo XXI y, además, la gestionan las mafias. Las mafias ilegales que, además, se nutren de la permisividad cómplice de los gobiernos. Gobiernos como el actual, que está permitiendo la llegada de pateras y la entrada por barajas de manera indiscriminada. De manera que esta permisividad que se hace por acción deliberada o bien, también, simplemente por la incompetencia que están teniendo a la hora de gestionar estas avalanchas de personas que no buscan otra cosa que un futuro mejor y a los que nadie, nadie les dice cuál va a ser la realidad de las ciudades, de los entornos a los que van a venir. En nuestro país, muchos de los ciudadanos de los barrios más humildes son precisamente aquellos que están sufriendo la inmigración ilegal. Porque tienen las casas ocupadas. Porque bien, viven hacinados y no están cumpliendo las normas de convivencia. O bien, porque vienen niños, sí, niños, que luego son recluidos en los centros de menas, en esos centros donde luego se pueden escapar y se dedican a dar el tirón a las señoras mayores en los barrios más humildes. ¿Y qué ocurre? Que desde Vox nosotros no vamos a decir que no vamos a ser responsables a la hora de denunciar estas situaciones. Eso que los partidos políticos generalmente no quieren hacer. En todos los municipios de España se ha presentado una proposición como la que hemos presentado hoy en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata primero de poner sobre la mesa la gravísima situación que estamos viviendo en las entradas masivas de inmigrantes extranjeros a nuestras costas. Silenciadas casi siempre además por los medios de comunicación. Con consecuencias directas en la inseguridad y mucho peor en el descontrol de la pandemia. Pues muchos de ellos vienen infectados por el COVID. En esto hay que poner especial atención. Sabemos ahora mismo que un solo individuo puede originar una pandemia. Y lo que estamos haciendo es una irresponsabilidad de tal calibre que luego nos quejamos de que en Madrid tenemos la pandemia descontrolada. Pues bien, esa pandemia la tenemos descontrolada, entre otras cosas, porque no conocemos y no ponemos medios para que se controle a todas estas personas que alrededor de un 40% vienen infectadas por el COVID y que luego no tienen lugar donde asentarse o lugar donde poder establecerse. Entre otras cosas porque los CIEs habían estado cerrados. Lo segundo consiste en instar al Gobierno de la Nación a que ejerza sus competencias para controlar la llegada masiva de inmigrantes y que ofrezcamos la colaboración de nuestra policía y demás recursos municipales, tanto para paliar las situaciones de inseguridad como para poder realizar las tareas de repatriación. En definitiva, que de una vez se aborde con contundencia este problema con medidas reales y eficaces. Así que les pido a los concejales del Ayuntamiento de Madrid que, si ya la situación era complicada antes, ahora, en estos momentos de pandemia, sean valientes y aprueben los puntos que recoge la proposición. Muchas gracias.